¿Por qué? ¿Por qué hay un frigidero en la nada? ¿Por qué soy tan imbécilo? Ya, ya fue el ultimo film Hoy estoy cagado ¡Esto pelón! ¡Te la tengo jurado! ¡Me lo merejó! ¡Me lo merejó! ¡Es un hijo de f***! ¡Es un hijo de f***! ¡Pumbre aquí el discurso! ¡No donde v**as! ¡Esto es un hijo de f***! ¡De f***! ¡Hermanos! ¡Arriba Tagra! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, la tierra!